Música Yo que fui un loco por tu amor, yo que todo te lo di, te adoré sin condición Y que tarde descubrí, de que tu y tu corazón, no saben lo que es amor Refugiado en el licor, casi loco por tu amor, pero fue así que aprendí De que el llanto y el dolor, hacen duro el corazón, y hoy ya me olvidé de ti De que el llanto y el dolor, hacen duro el corazón, y hoy ya me olvidé de ti Música Ya no va más, no derramaré, porque una lágrima más se terminó Y de aquel loco que lloraba por tu amor, no llora hoy Tarde o temprano, se que vendrá un nuevo amor Música Música Y de aquel loco que lloraba por tu amor No llora hoy, no llora hoy, tarde o temprano, se que vendrá un nuevo amor Música 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 Música